Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, la Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy jueves 19 de mayo, la Iglesia Católica celebra a Santa María Bernarda Butler Virgen. María Bernarda nació en Suiza en 1848. Se hizo franciscana en el año 1868. Por invitación del obispo de Portoviejo, viaja a Ecuador. Allí funda las Franciscanas de la Inmaculada. Posteriormente, huye a Colombia por una persecución contra la Iglesia. Muere en Cartagena el 19 de mayo de 1924. El 29 de octubre de 1995, Juan Pablo II la beatificó. Fue canonizada el 12 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI.